Luego de ser echada del municipio bajo amenaza de ser quemada y violada, la presidenta municipal de Aldama, Angelina Díaz Méndez, decidió bloquear las cuentas del ayuntamiento para evitar que el grupo que se quedó con las chequeras y el token hagan mal uso. Sí, nos quitaron la chequera y el token, allí se lo quedaron ellos, lo tienen ellos, nosotros hicimos que se bloquee todo para que no haya mal uso del dinero. Alerta Chiapas le informó que la presidenta fue violentada por un grupo que la obligó a firmar su renuncia en una asamblea pública, donde la descalificaron por el hecho de ser mujer. Luego de dar a conocer el hecho, en redes sociales habitantes de Aldama indicaron que su destitución fue por un posible mal manejo de los recursos. A la alcaldesa se le cuestionó, y esto respondió. Nos acusan que estamos desviando mucho dinero, que hubo un desvío de no sé cuántos millones están poniendo allí, pero sí me están denunciando que sí, pero no hemos desviado nada y sabe muy perfectamente bien el pueblo. De hecho hay obras que están inconclusas, pero sí hemos comprometido, hemos dado palabra aquí ante el palacio que sí vamos a terminar las obras, no es porque no vamos a terminar y hay un minuto de trabajo sobre eso y sí lo vamos a cumplir. En entrevista dijo que este 7 de febrero acudió a una reunión a la Secretaría General de Gobierno, donde le ratificaron que a pesar de haber firmado en una asamblea, ella sigue siendo presidenta constitucional. Allí nos dijeron que sí, nos van a apoyar porque tengo que seguir yo como presidenta, no me pueden sacar así nomás, ya ves que allí son, no sé qué son problemas políticos, creo que ustedes quieren allí, ya ves que allí durante 21 años gobernó el PRI, y como es el primer periodo que está gobernando el verde, por eso está contra de nosotros mucha gente. Este hecho causó indignación entre la ciudadanía. El colectivo 50 más 1 se posicionó al respecto y solicitó a las autoridades se emitan órdenes de protección de emergencia y preventivas a favor de Angelina Díaz, toda vez que está en riesgo. Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, del cual emanó su candidatura, pidió que se realicen las investigaciones ministeriales y se restituya el orden legal en el municipio. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.